Tierra cantora, por conocer otros pagos, voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. ¡Maldita, señores! Desde entonces vivo solo, por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de vida. Guitarra llena de heridas, maté amargo mal cebado, de un llanto dentro del pecho me andas llorando y llorando. Cuando yo pegue la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre de contarte lo mucho que te han llorado. Para cantar en asilo soy cumpla que el viento lleva, a veces canto en el árbol que se deshoja de pena, a veces me bode el fuego, palabra de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por vuela, la noche canta y convierte sus pájaros en la estrella, pero cuando canta el fuego musicaliza mis venas. Por eso canto las cosas que me van dando la vida, a los changuitos de barro ondeando lona perdida, al tajito sus cepillas y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como la hoguera en el fuego, si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la instancia del tiempo, de que se quedó de pie poniéndole el pecho. Flor obrera soy, silvestre de puma, cuando el tren se va, miro en la vía a la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. No quiero de más, quiero lo que es mío, al paso también voy a torcerle al vecino, levántate el calor que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para llorar las heridas.